Ismael Cano, gracias, otra duda, en tu curso de importaciones aéreo por paquetería, recomiendas el Incoter CPT y si, pero DHL me lo despachó con el DAP, fue mi primera importación y se leó con el primero T1, ojo, el Incoter no te lo da la paquetería, el Incoter te lo da tu proveedor, tienes que negociarlo con él, la paquetería DHL puso DAP porque tu factura decía DAP, acuérdense que el Incoter se negocia entre proveedor y comprador, exportador e importador y viene plasmado el Incoter en la factura, no en la guía aérea, viene en la factura, el Incoter, perdón, no lo negocias con la paquetería, te negocias con el proveedor, el DAP es muy similar al CPT, la única diferencia es que la responsabilidad del CPT corta cuando le entregan a la paquetería el paquete, la mercancía, hasta ahí corta la responsabilidad del proveedor y empieza la tuya como comprador y el DAP, la responsabilidad del proveedor termina hasta que te lo entrega, es la única diferencia, sale, es igual de válido, el DAP, en el DAP, CPT y SIP, tú como comprador debes de asegurarte de la importación y salió con P1 o T1, abajo tú pediste el Global o tú pediste el T1, no sé, si no pediste individual, te pueden dar Global o T1, acuérdense que el Global o T1 te lo da la paquetería casi siempre, solo cuando ellos te dicen no te quiero ayudar, te piden individual o te mandan con agente o al externo, por eso cuando no quieren ayudarte con Global o T1, yo te digo, ten activo tu parón de importadores y entra ahí el kit y se acabó, ¿sale? Saludos Ismael, ¿por qué crees que me despacharon DAP? Como te digo, el DAP te lo despacharon porque venía así desde tu negociación con tu proveedor, ¿sale? A veces, a veces, este, ¿cómo se llama? A veces ustedes ni siquiera saben cómo le están comprando su proveedor, lamentablemente, desde ahí estamos mal, ustedes deben saber del incoter, y luego se me enojan porque les digo, es que tú debes saber qué incoter compras, y me contestan, es que yo no sé, chava, chinga tu madre, y le digo, güey, si ya vas a importar, tienes que saber de incoter, y tienes que dominarlo sin manejarlo, no te me enojan, yo por eso no soy mecánico, ¿por qué? Porque no sé nada de mecánica, si tú ya vas a importar, los incoter son fundamentales, ¿va? Entonces, por eso, mi buen Ismael, porque desde la factura ya habías negociado DAP y ni cuenta te habías dado, ¿va?